Y por otro lado, el Colegio de Notarios y el Instituto de Control Vehicular firmaron un convenio de colaboración para que el personal autorizado por parte de las notarías del Estado sea capacitado en reconocer versiones apócrifas de la licencia de conducir. Para reconocer licencias falsas y evitar que sean utilizadas en fraudes por suplantación de identidad, el Instituto de Control Vehicular y el Colegio de Notarios de Nuevo León firmaron un convenio de colaboración. Rubén Zaragoza Buelna, director general del ICB, dijo que se desarrollará una serie de procedimientos para validar las licencias de conducir, además de capacitación al personal de las notarías que decidan sumarse al convenio. El primer paso para la colaboración será realizar las sesiones de capacitación con las notarías afiliadas. En tanto, Arnulfo Flores Villarreal, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, explicó que la identificación a través de la licencia de conducir es un documento seguro debido a los controles que permiten verificar de forma sencilla la autenticidad de la credencial. Cintia Salazar, Noticias 28.